Esta melodía dice así Algo muy especial para Julio Cardoza y su querida esposa y familia La bequita de Puerto Cortés Y especial para el pueblo progreseño Sopa de Caracol All right Keep me on y con su discurso Feel it to waste to take Everybody all right Chucky When it's soup Skipping Pico Love Pico No hay minute pa' de pum But it's soup This soup That's not me This city To be there right now And it's soup But I can't die To be there right now And each one And more Make an honest Yeah Everybody love this punta When it's soup I can't think I love Think I love Music There's music The power Bobine Salud Being Power Displasia Pa' de pa' de Pa' de pa' de Pa' de pa' de Sue Lidame Guanara Ikabolo Ikabolo Zulidame Guanara Upeinu Upeinu Zulidame Guanara Tito mamá, tito mamá Zulirame guanará Pati pati, pati pati Zulirame guanará Ubeinú, ubeinú Zulirame guanará Guatale, guatale No sabés, ahora sí Llegó el momento de la junta De rebajar el riso ¿Qué te ves a? ¿Qué te ves a? ¿Qué te ves a? complica Reg sí Umbra ¡Gracias! 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 ¿En la selva? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!